... Estamos en la ciudad de Bahía Blanca con el ingeniero abrónomo Ángel Marinissen, perteneciente a la agencia de extensión Bahía Blanca, Dinta Borden A.B. Ángel, para que nos cuentes un poco este tema que están trabajando en la localidad de Cabildo sobre pasturas megatérmicas. Bueno, las pasturas megatérmicas son un grupo de pasturas que tienen como condición importante resistencia a la sequía. Nosotros, como sabés, estamos en condiciones de semiaridez, por lo cual se adapta muy bien a las condiciones de sequía. Por otro lado, aprovechan muy bien todo lo que es la humedad que puede tener el suelo por esa condición y también tienen gran producción debido a que aprovechan muy bien la energía lumínica, o sea, la radiación solar. Eso los hace muy importantes para nuestro suelo, sumado a que también resisten condiciones de suelos un poco más desfavorables que las pasturas normales, es decir, las templadas. Bueno, esta experiencia nace en finales del año 2008, cuando empieza esta importante sequía que tuvimos en la zona. Y bueno, el tema era empezar a encontrar algunos recursos forrajeros que nos permitieran independizarnos de las lluvias, ¿no? Entonces empezamos a probar una batería de materiales, tanto pasturas templadas como megatérmicas, y empezamos a identificar cuáles de las especies y cultivares eran las que nosotros veíamos que tenían un comportamiento de producción de pasto estable, aun cuando las precipitaciones eran bajas. Aquí en nuestra zona, una pastura megatérmica muy común es el pasto Llorón, que ya la gente lo conoce, es un pasto de hace muchos años que ya está instalado en la zona, pero estas pasturas nuevas, megatérmicas, por caso Digitaria Arianta o Mijo Peremne, más conocido como Panicum, Panicum coloratum, son las pasturas que estamos probando, además de Gramarrodes, como una de las tantas, ¿no?, que estamos probando en la zona. Ángel, hubo una experiencia, o hay una experiencia, mejor dicho, muy interesante en Cabildo, ¿no?, incluso se hizo una jornada con mucha gente. Exactamente, en Cabildo, en el campo del Trébol, de la familia Lizondo, ahí tuvimos hace un tiempo atrás una jornada bastante interesante, donde la gente pudo apreciar los lotes con las distintas pasturas, y realmente nos llevamos una sorpresa, porque tuvimos una concurrencia muy importante, sumado a eso, mucho interés, y bueno, esperemos que estas pasturas sobrevivan en el invierno, que es la época crítica, y esperemos que en la próxima temporada las podamos tener nuevamente y podamos hacer otra visita. Carlos, ¿y cuál es el aprovechamiento que se hace con las pasturas desde los rodeos? Bueno, el tema, como comentaba Ángel, en un primer momento empezamos a ver que había materiales que nos proveían una gran cantidad de forraje en determinadas estaciones del año, entonces el desafío siguiente fue ver cómo podíamos empezar a hacer un poco de ingeniería adentro del sistema, ¿no?, cómo aprovechar esas grandes cantidades de forraje, aún con pocas precipitaciones, cómo poder aprovecharlas durante todo el año, y con qué sistema ganadero para poder obtener la mayor cantidad de kilos de carne, que en definitiva es lo que determina el ingreso del productor, ¿no? A partir de esto empezamos a ver algunas prácticas ganaderas que tenían un alto impacto en el sistema, como el destete precoz, nosotros empezamos a trabajar con el destete precoz de manera sistémica, y vimos que esta práctica, que si bien existe hace 40 años y fue desarrollada en el país, nos permitía hacer un uso muy eficiente de los momentos en que estas pasturas presentaban baja calidad, ¿no? Entonces podíamos empezar a combinar los momentos de alta calidad de esta pastura para los sistemas con animales en crecimiento, y utilizar la categoría vaca de cría adulta mediante un sistema de destete precoz sistémico, de bajos requerimientos, con el resto del año donde teníamos abundante cantidad de forrajes, pero quizás diferidos o de baja calidad. Esto nos permitió incrementar la producción de carne por hectárea a año en un 120% con respecto a la media que veníamos manejando en los establecimientos de los grupos. Carlos, como siempre decimos que se acerquen al INTA, porque hay información de esto, incluso en este tema puntual sabemos que han sido demandados de distintos lugares del país porque es una experiencia novedosa la implantación de pasturas en una zona de este tipo, ¿no? Sí, nosotros creemos que puede llegar a ser una de las pocas salidas que tiene esta zona, adaptar la tecnología para producir en ambientes semiarios, y aparte de nosotros hay mucha más gente de INTA, de universidades, de los otros organismos que están trabajando en el tema, o que estamos trabajando conjuntamente.